Hola amigos del canal Random. Empezamos una nueva saga, lo que no sé es si llegaremos a terminarla. Para eso necesitaremos muchos likes y comentarios, así que hoy hablaremos de Paranormal Activity. Dentro vídeo. Estamos en San Diego, el 18 de septiembre de 2006. Mika y Katie se han mudado a una nueva casa y a él le ha dado por grabarlo todo con su nueva cámara porque tiene la esperanza de recoger sucesos paranormales. Parece que la chavala piensa que en la casa hay espíritus o algo así. De repente oye un ruido extraño, pero resulta ser la cubitera de hielo. Por la noche buscan un lugar donde colocar la cámara y se van a dormir sin lustrar la manija. El caso es que se oyen unos ruidos y poco más. Al día siguiente Katie encuentra las llaves en el suelo y no pasa nada, se van a bañar a la piscina. Este par de destripaterrones está esperando un medium, que llega tarde. Parece que no predijo el tráfico. Y bueno, que el doctorcillo este quiere que la parejita les cuente su vida. Y bueno, esperemos que no cobre por horas y le estime. Katie le dice que tiene una maldición, que la lleva sufriendo desde los 8 años y que de niña veía una figura tenebrosa que la aterrorizaba a ella, pero no a su hermana. Aunque esta también podía verla. Además, le cuenta que su casa se incendió, pero no sabe si tuvo que ver algo con la sombra. Luego volvió a aparecer cuando tenía 13 años y ahora ha vuelto a aparecer en esta casa. Se supone que al ser una película con mucho plano secuencia no debería haber errores. Pero bueno, aquí tenemos uno. Una pedazo de franja vertical. Y ojo que hay más, como por ejemplo el siguiente. Cuando se fueron a dormir, la chica dejó la madeja con las agujas en la mesilla de noche. Pero a la mañana siguiente ya no está ahí. Además, luego vuelve a aparecer... Pues porque sí, porque paranormal activity. Tiene errores y nosotros somos unos cantamañanas que nos dedicamos a señalarlos. La chotera le dice al doctor que oye a alguien susurrando su nombre. Pero Mika lo desmiente. El doctor les cuenta que él se dedica a contactar con personas que han muerto, no con demonios. Así que le da un número de un experto en estas cosas. O lo que es lo mismo, Passing Brown. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es. El doctor lleva la carpeta abierta, pero el cambio de plano está cerrada. ¡Realismo! Por la noche, Mika intenta grabar a la chavala mientras... Despeinan la cotorra. Pero la chica le pilla y no le deja. La tercera noche pasa algo muy emocionante. Se mueve una puerta. Y al ver la grabación se sorprenden con este... Inquietante suceso. Mika se está documentando sobre demonios y le recrimina a Katie que no le contara lo de la cosa esa antes de irse a vivir juntos. Y bueno, es que vamos a ver. El chaval no sabía que la novia venía con sorpresa. Estamos en la quinta noche, donde la chica tiene una pesadilla. Y como oyen un ruido, Mika investiga pero no encuentra nada. Al día siguiente descubre que el micrófono grabó un ruido. Y se le mete en la cabeza que hay que comprar una ouija porque cree que la cosa esa quiere comunicarse con ellos. Durante la noche número 13, escuchan un golpe y un grito. Así que bajan para ver de qué se trata. Pero solo se encuentra en la lámpara moviéndose. Aunque en el cuarto oyen pasos. Como Mika es un pellizca bombilla, se agarra el micrófono y le pregunta cosas random al espíritu. Luego, revisando el sonido en el Audacity, descubre una especie de gruñido. En la noche número 15, la chica se despierta. Y se queda de pie durante casi dos horas y luego se va. Mika se despierta y la busca por la casa. Pero la chica está afuera un poco en Nortag, como si hubiera visto 10 horas seguidas del baile de los 10 minutos. Hay que llegar, que llegar, que llegar, que llegar. Vamos 10 minutos todos. Porque si no YouTube no nos deja poner más anuncios. Bueno, ya hemos llegado, ¿no? Eh, no, todavía no falta. Vale, pues sigamos. Pero bueno, lo ponemos en bucles y la gente no se da cuenta. ¿Cómo una semana? ¡Ah, tú déjame hacer a mí! Hay que llegar, que llegar, que llegar, que llegar. Cuando Mika regresa, se encuentra la televisión encendida y Katie vuelve para dormir. Al día siguiente, la chavala no recuerda lo de anoche. Y aquí me salta una duda. ¿Tal como estaba la chica, apagó la alarma? Porque recordemos que la ponen todas las noches. ¿Debería haber sonado la alarma o algo? Mika sugiere llamar a un exorcista, pero luego tiene otra idea peor. Comprar una tabla de ouija. Bueno, hablar con un demonio. ¿Qué podría salir mal? El medium les dijo claramente que no usarán la ouija. Porque crearían un túnel por donde el demonio podría pasar. Y va el mermado este y no se le ocurre otra cosa que llevar una a casa. Katie le echa la bronca y le manda a la cama. Pero cuando se van, la tabla arde. Ya que parece que el demonio ha dejado un mensaje grabado que pone... ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. Suscríbete ahora para conocer la iniciativa a Canal Random. El caso es que la chavala está enfadada y manda a Mika a tomar por culo. Pero le perdonará si apaga la cámara. Luego le obliga a hacer un juramento donde se compromete a no molestar más a la entidad malvada. Pero vamos a ver, oren peli. Es que llevamos 45 minutos de relleno y con sustos que nos asustan. Y lo más sorprendente es que tras ellas salieron 6 películas más. ¡Datos random! Y no queda ahí la cosa, porque esta película se ha parodiado mil veces. Hasta nosotros le hicimos nuestro propio homenaje, que es mucho mejor. ¡Pero gilipollas, no corras, que soy yo! Pero sobre todo no te pierdas nuestro vídeo sobre Paranormal Movie. Al día siguiente, Mika sigue intentando descifrar el mensaje de la ouija tostada. Pero Katie le manda a paseo. El chaval tiene otro plan. Echar polvos en el suelo para ver si los entes dejan pisadas. Mika es un macho alfa y le dice a Katie que esta es su casa y que ella es su novia. Y que él va a resolver el problema. Y bueno, que se ponen a dormir. Pues menuda solución, ¿eh? A todo esto, sabiendo que hay un demonio y cosas raras, esta gente se duerme al momento sin ningún tipo de problema. Es que no les preocupa nada. Al despertar descubren unas huellas que les llevan hasta una trampilla en el techo y el machote tiene la feliz idea de subirse a una escalera y de asomarse al hueco. Allí ve algo que no sabe lo que es. Y cuando se lo da a Katie, resulta que es una foto de cuando se quemó su casa. A la mañana siguiente, este par de dos están cansados y necesitan dormir. Pero es que vamos a ver, si cada vez que os metéis en la cama os quedáis fritos, como si os pagaran por cada hora durmiendo. Es que cualquier persona en vuestra situación estaría en la cama con un bate de béisbol, desvelado y sin poder pegar ni un ojo. Katie ya está harta de tanta camarita, tantos polvos, huijas, resúmenes en screener y demás mierdas. Así que llama al demonólogo. Pero como no está, irá a verles mañana el doctor, con lo que tendrán que resistir una noche más. Por supuesto, vuelven a dormir profundamente hasta que Lente les despierta, pero aparte de oír ruidos, no ven a nadie. La chavala quiere irse de la casa, pero claro, recordemos que el doctor dijo que eso no serviría de nada, porque Lente iría donde ella fuera. Y eso parece que se le ha olvidado a Katie o al guionista. El caso es que regresan de nuevo al cuarto. A la mañana siguiente escuchan otro ruido, y encuentran un cuadro roto, en el que Mika tiene la cara rajada. Parece que tiene tres cortes, habrá sido LOVESNO. Mientras esperan al experto vemos que la chica está descalza, aunque antes llevaba puestos unos calcetines. Llega el doctor, que nota que el ambiente está cargadito. Así que les dice que esperen a que vuelva el demonólogo, ya que él no piensa quedarse y se va de allí. Así que llega, pues, otra noche más. Y bueno, en esta ocasión la chica siente la respiración de alguien. Además, parece que algo se metió en la cama. Y esto no lo entiendo. ¿Por qué dejan siempre la puerta abierta? Es un misterio. Muy misterioso. Al día siguiente ven en la grabación lo que ocurrió por la noche, y Mika vuelve a tener otro plan, ya que a través de los nombres que descifró con la ouija, ha encontrado otra persona a la que le ocurrió lo mismo en los años 60. Pero al llamar a un exorcista el demonio se enfadó. Así que la solución es no llamar a nadie. Otra noche más, y ya llevamos 20 y esto ya se repite muchísimo, el demonio se lleva a la chica, pero Mika consigue rescatarla. El caso es que están asustados y quieren irse a un hotel. Además, el demonio le ha dejado una marca a Katie, que parece un mordisco o algo similar. Llega el momento de irse, pero la chica está catatónica y se ha hecho una herida al sujetar una cruz con fuerza. Así que Mika decide solucionar el problema y quema la foto y la cruz, como si eso fuera a servir de algo. Es hora de irse, pero Katie no quiere marcharse. Sea lo que sea, tiene pinta de que la chica está cucú. Estamos en la última noche, la 21, y bueno, en la última porque ya se acaba la película. El caso es que Katie se levanta, Mika se queda sin sábana y la chavala está cerca de dos horas frente a él sin hacer nada. Luego sale de la habitación y se pone a gritar. Poco después, Mika sale lanzado como un cohete y ojo a esto, que vemos el cuerpo transparente. La policía descubrió el cuerpo de Mika el 11 de octubre de 2006, mientras que el paradero de Katie sigue siendo desconocido. Parece ser que el cuerpo de Katie había sido poseído por el demonio, aunque no tenemos muy claro en qué momento. Si fue la primera noche que se puso de pie, o cuando la mordieron, o cuando era niña, no tenemos ni idea. Pero como hay seis películas más, seguro que en alguna te explican más cosas, o quizás no y tengamos horas de una cámara enfocando a una cama. Por cierto, hay varios finales alternativos. Fin.